La solución a los problemas haitianos es en Haití, no en República Dominicana. El único país que lo ha ayudado a ellos, que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa. Nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país y nos van a encontrar nosotros. Un incidente reciente ha desatado la solidaridad de todos los dominicanos. No se trata de una madre que, llorando muy desesperada, preguntaba qué iba a hacer de sus hijos que se encontraban en la escuela. También su madre, que aparentemente estaba enferma. Este hecho ocurrió en las cercanías del puente Hermanos Patiño, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, en Santiago, y generó apoyo público. Muchos abogan porque alguien se haga cargo de sus hijos mientras pedían un chance al personal de migración. ¿Y quién lo va a atender? ¿Cuál de migración lo va a atender? Si la suelgo, se la ve como una buena. Yo tengo a mi mi gato, Dios te va a... Ella dice que dejó cuatro niños en la escuela. Seguimos en este tema ya que la Unión Nacional de Transportistas ha denunciado lo que llama invasión de haitianos en rutas que son neurálgicas, en el Gran Santo Domingo, Villamella, el Faro Los Mina, en la avenida Independencia, todas en el Distrito Nacional. Deja de preocuparnos el tema porque la mano de obra dominicana en el área de la construcción ha sido desplazada por esos extranjeros. Sin embargo, ya nos está tocando a nosotros, ya nosotros como sector nos sentimos amenazados. El que quiera puede contactar en las rutas 50 y en las diferentes rutas de esas huaguitas pequeñas. ¿Cómo van a ver de cada 100 choferes quizás 10 dominicanos y los otros 90 serían haitianos? Y el plan que fue anunciado por el presidente de la República para ejecución de manera inmediata para expulsar del país a unos 10 mil haitianos semanal ha generado bastante controversia y opiniones encontradas en la población. Yulisa Tavares conversó con la ciudadanía. El presidente Luis Abinadel anunció este miércoles 2 de octubre un plan para expulsar a 10 mil haitianos indocumentados cada semana. La decisión, aseguran las autoridades dominicanas, fue tomada para combatir la inmigración irregular precedente de Haití, donde la crisis de violencia no cede pese a los esfuerzos internacionales. Hoy, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidido por el presidente de la República, se reunió para abordar la situación de la migración ilegal proveniente de Haití. Ante esta realidad, nos vemos obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestro país. Los puntos acordados durante la reunión son los siguientes. Uno, fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo. Se implementarán medidas adicionales para reforzar la seguridad en la frontera con un despliegue de mayor personal y equipamiento especializado. Dos, se ampliará la desarticulación de redes de tráfico humano. Se tomarán acciones inmediatas para identificar y desmantelar las redes responsables del tráfico ilegal de personas con la colaboración de los organismos internacionales y de seguridad. Tres, se identificarán y se asistirá en el retorno a los migrantes ilegales. Se establecerá un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido, garantizando condiciones dignas y en colaboración con las autoridades haitianas. El presidente Luis Sabinadel anunció el día de ayer que se van expulsando cada semana 10.000 haitianos. ¿Qué opina sobre eso? Eso está bien porque aquí en la República Dominicana hay demasiado haitianos. Realmente es un problema social muy grande que hay. Tal vez es la solución que él decide encontrar para que se pueda mejorar. Pero tampoco es bueno impulsarlo así, sino ver cuál es la mejor solución. El presidente que sabe lo que él está haciendo. Hay que regular la política migratoria. Hay que regularla. Sí, claro. Hay que hacer como hacía Balaguer, que todas las onzas, el día entero, cargando y no dejarlo pasar. Y el policía que lo deje pasar, preso. Bueno, yo considero que es una medida que el gobierno tiene su derecho. El país, en todos los países, expulsan personas ilegales. Yo creo que el día de ayer está ejerciendo lo que es la soberanía nacional. Yo creo que un proceso que el país se lo merece. Deberían de sacarlo a todos, en verdad, porque Duarte y toda esa gente pelearon demasiado por este país. Y esa gente lo que lo cambian por dinero fue, en verdad, el que lee historia, sabe lo que pasaron nuestros patriotas. Para tener un país libre y soberano. Luis Abinader debería de sacar lo más posible de haitianos. Esta operación busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se realizará en el marco de estrictos protocolos que garanticen el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los repatriados. Sostuvo la portavoz del presidente dominicano, Luis Abinader, en un comunicado tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. Dominicanos y haitianos consultados en Dajabón dicen estar de acuerdo con las repatriaciones semanales anunciadas por el presidente de la República que abarcaría unos 10.000 indocumentados. En tanto, algunos están pidiendo respeto a los derechos de los migrantes legales. Prácticamente estamos invadidos y no lo sabemos, porque en el lugar donde yo vivo también está pasando la misma situación. Cuando yo llego a mi casa, eso hay que apartarlo para uno poder entrar. Pero sí, pacíficamente hacerlo como manda la Constitución de la República, pero sin maltrato, por favor, porque son seres humanos igual que uno. No 10, no 20.000, porque ellos los que andan aquí, un bando de haitianos que no vienen a trabajar ni a nada, los que vienen a orinarse en los parques y en los rincones y en sus ciudades. Eso no, esos haitianos que no vienen a cenar, a más pasear y andar en el pueblo. Eso tienen que llevárselo todo para aquel lado. Es yo decirte que el señor presidente dice, corriendo haitianos ilegales, pero no legales, ilegales. Si es un programa serio de deportar a los nacionales haitianos o los que estén ilegales en este país, yo estoy de acuerdo, pero si es un programa serio. Tú sabes bien, cada país tiene su regla migratoria, ¿me entiendes? Entonces, donde él dijo que tiene que repatriar 10.000 semanales, pero si son indocumentados, yo veo que estuvo bien. Si cada país tiene su regla, yo no puedo romper la opinión de él, ¿no? En tanto, la oposición ha catalogado esta medida anunciada recientemente por el presidente de la República como una cortina de humo. Aseguran que no hay logística disponible en el Estado para la ejecución de este plan. El anuncio del gobierno dominicano ha encontrado respuesta por parte de la oposición dominicana quien acusó a las autoridades de populista por tratar de crear una cortina de humo y ocultar los males que afectan al país, ya que la dirección de migración no cuenta con los mecanismos necesarios para deportar a más de 40.000 personas por mes. Yo hice el cálculo, eso correspondería a 118 personas cada hora de cada día. No me parece lógico que hagamos, que estemos en capacidad de hacer eso. Son 1.449 por día. No me parece que... Bueno, es normal en el presidente Abinadera exagerar. ¿Dónde está la estructura de una entidad como Migración que ha demostrado a través del proceso que simple y llanamente hacen acciones tendentes a generar las condiciones de proyectar una acción que no se está realizando necesariamente? Sin embargo, los oficialistas defendieron la decisión del presidente Luis Abinader de enviar a sus países a 10.000 inmigrantes cada semana, pero llamaron al mandatario a no ceder a las presiones internacionales que tratarán de impedirlo. La comunidad internacional nunca verá con buenos ojos que la República Dominicana ejerca soberanía en ese aspecto. Nunca, porque la comunidad internacional entiende que la República Dominicana ya pueden controlarla y mandarla a imponerle lo que ellos no hacen allá. Lo que pasa es que la oposición lo critica a todo y se opone a todo. Estaban criticando que el país se estaba llenando de nacionales haitianos de manera irregular. También eso se le encuentra mal. Si están ilegales los inmigrantes, ahí está la ley, solamente la aplicación de la ley. Y eso es lo que se va a hacer. Y entendemos que la disposición que se acaba de tomar con un nuevo director de migración, que es incluso una persona que viene con gran éxito a la esfera militar, entendemos entonces que cualquier debilidad que pudiera haber, ahora lo que hay que fortalecerla. Además de la repatriación de haitianos con estatus migratorio irregular, el plan contempla el fortalecimiento del personal que resguarda la frontera binacional. En tanto, la canciller haitiana Dominique Dupuy anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige se reunirá próximamente con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la zona fronteriza. Dupuy manifestó que se toma nota de estas medidas, las que califica como discriminatorias, y llamó al respeto de los derechos inalienables de cada niño, mujer y hombre afectados por esta lamentable decisión. Además, destacó que se intensificará el fortalecimiento de la misión diplomática y de los puestos consulares de Haití en la República Dominicana con el fin de brindar asistencia adecuada a los ciudadanos haitianos en este país. En tanto, y de su lado, el canciller dominicano Roberto Álvarez dijo que lo anunciado por el gobierno sobre las deportaciones de haitianos se debe a una decisión del Estado. Son medidas para fortalecer las que ya se venían tomando desde hace cierto tiempo. Esto porque hasta ahora la misión multinacional de apoyo a la Policía Nacional haitiana no ha logrado la efectividad deseada hasta este momento, aunque están siendo desplegadas y se espera muy pronto la llegada de unos 600 policías adicionales de Kenia, así como de varios otros países. Hay varios otros países ahora mismo que han prometido, ya también se han comprometido a enviar efectivos policiales o militares, como por ejemplo recientemente Guatemala 150, pero también importante Benin, un país africano, ha ofrecido hasta 1.500 efectivos para la misión. Así que estamos todavía con la expectativa de que la misión pueda servir su misión, valga la redundancia, su objetivo en Haití y se pueda tranquilizar, pacificar, establecer ley y orden en Haití de forma tal que puedan celebrarse unas elecciones eventualmente y que Haití comience a desarrollarse. Eso es lo que todos deseamos de forma tal que los haitianos puedan regresar a su país motu propio, por su propia decisión, porque hay empleos, porque todo el mundo en general quiere estar en su país, vivir en su país si las condiciones están dadas. Pero la cuestión es que, dada esta situación actual, no podemos continuar con este influjo tan masivo de haitianos. También el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, criticó las informaciones que tilda de falsas sobre la cantidad de visas emitidas por los consulados dominicanos en Haití, lo que ha calificado de irresponsable. En nuestros consulados en Haití se emitieron 39.000 visas en el mes de septiembre y 400.000 en lo que va de año. Bueno, como dije en un post en la red social X, este lunes pasado también, esta información es falsa. Es una fábula, un invento, una creación, un mito, una leyenda, como ustedes le quieran llamar. Lo cierto es que en este año 2024, solo se han emitido 102 visas en el mes de julio, por motivos de comercio humanitario, para abastecer en ese momento necesidades básicas críticas en Haití. A continuación, en el cuadro que vamos a colocar, podrán ver la emisión total de visas dominicanas que se han emitido en Haití en este año de 2024. El mes de enero, cero. Febrero, cero. Marzo, cero. Abril, cero. Mayo, cero. Junio, cero. Julio, 102. Bueno, en tanto, la zona fronteriza se desarrollaba con normalidad pese a los nuevos requerimientos establecidos por el gobierno haitiano. Tienen la disposición de trabajar unidos con nuestros comerciantes, que son los que hacen el negocio aquí permanentemente en la frontera. Vamos a hacer un proceso de fortalecimiento por cualquier eventualidad de algunos productos, pero nosotros tenemos aquí todos los productos dominicanos certificados. Mira, en el caso nuestro, nosotros también tenemos, nuestro equipo tiene todo su diseño en cuanto a qué unidad tenemos. En el caso de la refrigeración, en nuestra placa que tenemos, ahí decimos qué capacidad estamos produciendo, qué equipo lleva. Sí, cuenta con su certificado de fabricante. Sí, cuenta con su certificado de fabricante. Sabemos lo que hay, ¿verdad? Pero por el momento, de manera oficial, no hay absolutamente nada notificado a las barbas. El plazo del Ministerio Público para hacer solicitud de medida de coerción contra Jochi Gómez Hugo Veras y los demás implicados en el caso Intran vence el viernes a las 9 de la noche. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía sobre este y otros detalles del caso. Esther, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Un ambiente calmado y despejado es el que se vive a esta hora en el interior de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ya Hugo Veras, Jochi Gómez y los demás imputados van a pasar su segunda noche en calidad de apresados. En la cárcel que está ubicada justamente en el cuarto nivel de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tal y como ustedes pueden apreciar. Y el Ministerio Público denominó como Operación Camaleón el operativo mediante el cual se realizaron varios allanamientos y se apresaron a siete personas en total, vinculadas a las presuntas irregularidades en el contrato otorgado por el Intran a la empresa Transcon Lactan. El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará medida de coerción contra los imputados a quienes acusa de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas por medio de alta tecnología y robo de identidad. Repetimos que dentro de los detenidos figura Hugo Veras, director del Intran, y José Jochi Gómez Canaán, uno de los titulares de la empresa Transcon Lactan. Pero además debemos resaltar que también se encuentran Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, quien hasta febrero de este año se desempeñaba como director de tecnología de la información y la comunicación del Intran. El grupo también está conformado por Frank Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas. Durante la operación que todos sabemos se llevó a cabo este miércoles, se llenaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron unos 170 activos de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado. Y hace unos minutos conversamos con el abogado de Jochi, Carlos Vargasel, quien al igual que los demás representantes de la comparsa, ofreció fuertes declaraciones en favor de su defendido. Escuchemos. Si no que se llevaron unos cuantos relojes preciosos, no entendemos cuál es el fin, vehículos de su propiedad, vehículos blindados, de alto valor realmente. ¿En el año mismo? Sí, sí. ¿Qué más le ha encontrado? Documentos. Y parece que hay un tonto en la Procuraduría que no es ni Jenny ni Wilson. Hay un tonto ahí allá. ¿Por qué? Que ha introducido el tema. Que cuando fueron a llanar el apartamento, buscamos una caja roja. Ellos entienden que él tiene apegasos. Siempre hay idiota en él. Y salió el idiota a preguntar por eso. Ni Jenny sabe eso, que sí es idiota. En el interés. Jochi, ayer y hoy sigue, yo me integro, le señaló a Jenny Berenice Reynoso Gómez, a Wilson, a Manuel Tamacho, ¿Quiénes intervinieron en el atagón semáforo? Que ni siquiera yo lo llamo terrorismo. Bien. En tercer lugar, vamos a asumir una línea defensiva partiendo de lo que hoy se habla ya por última vez en la Procuraduría. Hay documentos que legalizan el papel de Jochi Gómez en los trabajos de inteligencia. Se van a señalar todos los beneficios que conllevó ese trabajo de inteligencia. Tanto en la pasada administración del gobierno como en esta. Con diferentes incumbentes de las fuerzas armadas y otros militares. Y el abogado de Jochi Gómez se expresó específicamente en el momento en el que el imputado era trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República donde fue interrogado nueva vez. En tanto que ahora se espera que durante las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de conocimiento de medida de coerción contra la comparsa. Hasta el momento es todo lo que yo tengo. Desde el Palacio de Justicia retorno contigo. Gracias Esther. Y bueno, más temprano habló el abogado de Hugo Veras precisamente sobre el allanamiento realizado en el día de ayer por la noche a la residencia del ex director del Intran asegurando que sus derechos fueron vulnerados. Lisset Brasoban con la historia. Durante el allanamiento se le ocuparon dos vehículos, una memoria y un celular personal pero vamos a escuchar lo que dijo su abogada Laura Acosta luego de hablar con su defendido. Escuchemos. Tuvimos la oportunidad de hablar con él. Está tranquilo. Nos informó que dentro del aparataje que hubo fue bien tratado. No tiene acta de nada. Le leyeron el acta de arresto pero no sabe sobre el procedimiento que hicieron porque no le dieron copia de nada. Y está bien, está bien, está tranquilo esperando que esto se desarrolle para saberlo. Mira, hay dos actuaciones, el allanamiento y el arresto. Desde el momento que una persona es detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con su abogado y solicitamos comunicarnos de inmediato con él sin ninguna agresión que terminen su allanamiento y me permitan comunicarme y asistirlo. No lo permitieron. Cuando lo trasladaron a la Procuraduría nuevamente solicité asistir a mi cliente. Tampoco lo permitieron. Y ahora, más de 12 horas después, es que he podido verlo aquí. Veras está acusado supuestamente de firmar los documentos de la empresa Transcolatán RLS para la instalación de los nuevos semáforos inteligentes que se pretendía instalar en el país. Hasta el momento, la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa mantiene a seis personas detenidas en lo que figuran Frank Díaz, Pablo Vinicio Padovina, Manuel Vinicio Sepúlveda, entre otros. En tanto que Nolasco Rivas, abogado de Frank Díaz, el cual actualmente es el asistente de Hugo Veras durante su gestión como director de la institución, explicó lo siguiente sobre su defendido. Sabemos lo que hay, ¿verdad? Pero por el momento, de manera oficial, no hay absolutamente nada notificado a las partes. ¿Y cómo se acuerda? Bien, tranquilo. Él está tranquilo, evidentemente. Es algo que el que lo agarran a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, en su casa, con su familia, sin ningún aviso ni nada, ya ustedes sabrán. Oficialmente, a nosotros no nos han notificado nada. Oficialmente, el Ministerio Público no ha entregado nada a las defensas de las partes. Aún nosotros haber estado presente al frente de las casas de ellos, prácticamente todas las defensas. El Ministerio Público sabía que nosotros estábamos ahí, pero no nos dejó ni hablar con ellos, ni tomar parte de nada, ni absolutamente nada. Pablo Vinicio Padovani está involucrado supuestamente por usurpación de identidad, falsificación de documentos y terrorismo. En tanto que Manuel Gregorio Sepúlveda, director de Tecnología de Informática del ITRAN, también está involucrado en el caso. A la salida, luego de hablar con el acusado Jochi Gómez, su abogado, Heroíto Reyes, se negó a ofrecer declaraciones sobre el caso, evadiendo hablar con los medios de comunicación. Hasta el momento, Hugo Veras y Jochi Gómez continúan detenidos en este lugar y será hasta mañana cuando se tiene previsto que se deposite la solicitud de medida de coerción. Vamos con más aristas que se desprenden de esto, y es que el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, anunció la anulación de cinco resoluciones vinculadas a la licitación de semáforos. Además, informó que se está inhabilitando permanentemente a la empresa implicada y que el caso ha sido enviado a la Procuraduría General de la República. La Dirección General de Contrataciones emitió cinco resoluciones en las cuales anuló toda la documentación vinculada a esa licitación para la contratación de los semáforos. Hay un proceso de inhabilitación de manera permanente de la empresa y remitió el caso a la Procuraduría General de la República. En cuanto a nuestras funciones, nuestras competencias, hemos cumplido de acuerdo al mandato de la Ley 340 y ese caso se encuentra ahora en otras instancias en mano del Ministerio Público, el cual está cumpliendo también con sus funciones y sus responsabilidades y nosotros nos reiteramos a la orden del Ministerio Público para cualquier información, cualquier documentación que requiera con relación a ese caso. Diputados del Partido Revolucionario Moderno que fueron consultados sobre este caso dijeron estar en contra de la acción que tomó el Ministerio Público de allanar la casa del exdirector del Intran sin antes solicitar su presencia para un interrogatorio como fue realizado en el caso de Jochi Gómez. Los congresistas apoyaron las investigaciones que lleva a cabo el órgano persecutor pero criticaron de manera fervorosa la forma en que el Ministerio Público realizó los allanamientos donde no le fue permitida a su abogada tener acceso al acta de aprehensión lo que pudiera acarrear vicios de nulidad por la violación del debido proceso. En este caso, una persona como Hugo Vera que yo creo que es hasta este momento que es una persona decente, honesta él debió ser tratado con la esencia que se ha comportado Hugo Vera la vida entera. Yo creo que la Procuraduría se está convirtiendo en una productora de cine muy importante Nunca he estado de acuerdo con ese tipo de método que usa el Ministerio Público porque hay personas que tienen su domicilio que tienen arraigo tan fuerte que no pueden salir ni rehuir a la acción judicial pero es un criterio que tiene el Ministerio Público nosotros lo respetamos pero no lo compartimos. Y es que Hugo Vera no fue requerido por las autoridades de la Procuraduría General de la República a diferencia de Jochi Gómez quien fue apresado por los fiscales posterior a su interrogatorio por lo que los legisladores piden una investigación imparcial Creo que ese es un renglón que la justicia dominicana tiene que saber llevar también tiene que hacer las cosas por las reglas, por la ley como manda la constitución dominicana y no cometer abuso con ciudadanos sin anticiparles que está pasando por un proceso de esa naturaleza Quizá en el fondo ellos tengan razón o no eso se va a determinar y para eso tenemos nosotros una constitución y estamos reforzando una constitución que sea una constitución más garantista para que los poderes puedan actuar libremente pero es la forma yo creo que hay que respetar siempre la integridad de quien sea Para los representantes de la oposición la detención es de los imputados del caso Intran por la adjudicación de un contrato para la modernización, ampliación y manejo de la red semafórica por más de 1.300 millones de pesos evidencia una clara diferencia en el manejo del ministerio público cuando son miembros de la oposición a cuando son del oficialismo Ninguno de nosotros vio a las unidades del Autar ni vio ni a Hugo ni a Jochi con un casco, chaleco antibala ni lo vimos en pasarela como hicieron con los de la oposición No es que esté de acuerdo con eso No estoy de acuerdo pero verifico que hay un comportamiento diferente cuando se interviene judicialmente a un opositor a cuando se interviene judicialmente a un agente del gobierno El debido proceso es lo fundamental Ahora bien, en este ministerio público ya no es la primera vez Hay casos donde hay acusados de otros casos que se han violado todos los procedimientos de esa persona Y entonces ya eso es como una costumbre de este ministerio público lo que sucedió en la noche de anoche con el joven Veras Hugo Veras y Jochi Gómez están a la espera de que el ministerio público deposite la solicitud de medida de coerción para que luego la oficina de atención permanente del Distrito Nacional fije la primera audiencia ¿Cree que es inaceptable que el ministerio público ignore la ley en los allanamientos? Hashtag ANS7 pregunta Todavía sus respuestas son esperadas en nuestras redes sociales Con honores en militares y la presencia del ministro de deportes y otras personalidades ligadas al béisbol fueron sepultados los restos mortales del grande Osvardo Vilgil Vamos con la historia de nuestro compañero Rafael Martínez Con salvas de 21 cañonazos se le rindió honores militares al hombre que se convirtió en el primer pelotero dominicano en llegar a grandes ligas del béisbol profesional Osvaldo Virgil Estamos acá para compartir con los familiares este momento difícil pero también a la misma vez darle gracias a Dios por el tiempo que nos lo dio por el tiempo que pudimos compartir con él por el tiempo que ese maestro que se nos ha ido ahora pues pudo compartir con nosotros toda su experiencia sabiduría y sus enseñanzas Por el cortejo fúnebre desfilaron espeloteros el ministro de deporte Kelvin Cruz otros funcionarios del gobierno y personalidades de la vida social y empresarial A don Osvaldo Virgil hay que verlo más allá del deportista hay que verlo como el hombre perseverante el hombre que en momentos difíciles de situaciones raciales en Estados Unidos dormía en los pasillos mientras otros dormían en hoteles A Osvaldo Virgil hay que observarlo de la perseverancia que mientras otros comían en grandes restaurantes él tenía que comer en la guagua espeloteros de grandes ligas como Juan Marichal Tony Peña destacaron el legado de Osvaldo Virgil Mi compadre mi compañero de equipo nacimos, se puede decir en el mismo lugar solamente nueve kilómetros diferentes y no se imaginan ustedes la pena que que he sentido El viejero se fue pero eso quedó plasmado en la historia lo que hizo porque el número uno llegaron de la liga y siendo de aquí pues yo me siento muy honrado de haber compartido con él todos esos momentos y de verdad que un ícono dominicano también lo hizo el ministro de deportes Kelvin Cruz nosotros reiteramos estamos aquí vendiendo honor a este gran orgullo dominicano dándole nuestro más sentido pésame a sus familiares amigos relacionados y cumpliendo con lo que es un honor ciudadano y patriótico en medio de gran pesar los restos mortales fueron sepultados en el cementerio municipal de San Fernando en una colaboración de Carlos Bueno desde Montecristi Rafael Martínez AN7 Noticias pero yo lo mataron para que no hable como él es un preso y para ellos no valen nada lo mataron para que se calle el director general de prisiones Roberto Hernández informó este jueves que se está investigando el hecho en donde un recluso pues secuestró a un agente en la cárcel del 15 de Azoa y este estaba condenado a 20 años por homicidio el secuestro recordamos fue al coronel Ricardo Vido encargado del centro penitenciario está en la fase de investigación por parte del ministerio público están están con el respeto a sus derechos a su dignidad según manda la constitución las leyes inclusive las normas internacionales en tanto la directora ejecutiva de la red nacional de apoyo empresarial a la protección ambiental Katia Mejía expresó este miércoles preocupación por el calentamiento global y la urgencia del cambio radical hacia un sistema económico sostenible al participar en la novena edición del encuentro anual ganancias sostenibles el cual analizó el impacto y la lucha en el cambio climático tanto Mejía como los expositores invitados puntualizaron sobre la necesidad de que las empresas sigan aliándose a las necesidades del planeta el reto es que todos tenemos que vivir tanto en nuestras decisión de consumo y tanto como manejamos nuestras empresas de una manera mucho más sostenible es decir la sostenibilidad tiene que estar en el centro en el foco de todo lo que hacemos como seres humanos individuos pero también como organizaciones donde trabajamos y eso es un poco el desafío para todos nosotros porque de momento al nivel mundial no estamos haciendo suficiente y lo suficiente va a ser cuando todos estamos viviendo de verdad este tema de sostenibilidad ese tema de luchar contra el cambio climático contra los descastes y estamos intentando en todo lo que hacemos en nuestra vida tanto personal como profesional hacer el mayor esfuerzo para vivir ese tema sostenible se pretende con el evento pues compartir buenas prácticas dar inclusive asistencia a través de unas capacitaciones que vienen que se van a desprender del evento pero sobre todo poner con el sector público privado sociedad civil una reflexión la temática de finanzas sostenibles que si no le abordamos de manera responsable en cuanto a inversión se refiere pues podremos estar invirtiendo pero a la vez entonces si no se está abstencionando estos aspectos pues el planeta no va a mejorar y se puede se puede definitivamente tomar y conseguir un mejor rendimiento económico pero también haciendo de una manera más responsable las inversiones al regreso horror en supermercado tres muertos quince heridos en brutal ataque las imágenes y el oscuro motivo detrás después de la pausa vamos ahora con las informaciones que nos llegan desde el cibao Rafael Martínez desde Santiago con ellas buenas noches Rafael hola que tal saludos buenas noches la oficina de atención permanente del distrito judicial de la provincia España aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la medida de coerción contra un hombre que dirigía una red que se dedicaba a la fabricación de pastillas conteniendo fentanilo así como también pornografía infantil y lavado de activos con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el cibao en medio de un amplio dispositivo de seguridad fue trasladado desde el departamento policial de monca al palacio de justicia el nombrado Francisco Alberto López Reyes ha acusado de encabezar una red de distribución de la droga conocida como fentanilo además está siendo acusado por el ministerio público de pornografía infantil y lavado de activos será pedido en extradición por una corte de los estados unidos disculpa que hasta ahora no vamos a abstener a dar declaraciones a la prensa pero desde la procuraduría general de la república en el departamento de prensa le dará toda la información debida le pido disculpas le pido disculpas con el debido respeto pero no tengo más información que darle solamente la procuraduría general de la república le dará información el próximo lunes será presentado ante el juez de la oficina de atención permanente del distrito judicial de espallaza la sociedad educativa del municipio de castillo decidió colocar un candado en la puerta principal de la escuela básica profesora rosa margarita cabral de la comunidad cruce de magua están reclamando la reparación de los baños y en protesta por la suspensión de una maestra con relación a la profe fabiel la han devinculado sin ninguna causa una profesora que cumple con su labor una profesora que se pasa de los límites porque es tan buena que ella tiene que darle la comida a sus niños hemos tomado la decisión de cerrar el centro educativo por dos ocasiones por la primera es porque divincularon la profesora fabielis germosentifat una profesora que cumple con todos los requisitos de la ley como se dice y el otro es por el problema de los baños que los niños que tenemos aquí se van a enfermar si no se resuelve ese problema le dimos la oportunidad que vinieran al distrito y no vinieron hicieron casos omisos a eso se han determinado a que hace una protesta porque no la han querido resolver y yo quiero hacerles saber ahora que ahí en educación sobraron muchísimos miles de millones entonces eso es un caso prioritario la información desde el municipio Castillo provincia Duarte la suministró Dionisio Severino los continuos y prolongados apagones que se registran en distintas poblaciones de la región del Cibao están generando la intranquilidad entre ciudadanos usuarios del servicio eléctrico en el municipio San Felipe de Puerto Plata residentes de distintos barrios se tiraron a las calles en protesta encendiendo neumáticos mientras que en la vega residentes de sectores populares también se movilizaron por los apagones y la alta facturación del servicio eléctrico por mi parte es toda la información que tengo desde la zona norte de la República Dominicana ahora devuelvo la señal al centro de noticias en Santo Domingo buenas noches buenas noches gracias Rafael y en un conmovedor gesto que ha tocado la sensibilidad de casi todo el mundo una pareja de recién casados en Jerusalén decidió trasladar su baile nupcial a un búnker subterráneo durante un bombardeo masivo de misiles a pesar de que su boda estaba programada en el prestigioso hotel de ese país las alarmas antiaéreas los llevaron a este refugio pero en lugar de permitir que la situación oscureciera este día tan especial optaron por celebrar su amor en medio de la adversidad bailando en un espacio reducido y polvoriento con música de fondo de un teléfono móvil los novios compartieron su primer baile como esposos mientras los invitados capturaban el momento con sus teléfonos este acto de valentía y unión se ha vuelto a virar en las redes sociales simbolizando la resiliencia del espíritu humano y la capacidad para encontrar luz aún en momentos muy oscuros así nos marchamos por este día gracias a todos por el favor de la atención que tengan feliz descanso y que mañana con un buen pie digan hoy ven